Shalom Alejem, este es Rafael, L'Aqba Omer, se celebra la muerte de Ravichim en Mayohá. ¿Por qué celebramos la muerte y no el día del nacimiento? Porque cuando los justos mueren, ahí es que esa alma tiene el poder, ahí es que esa alma se une con su grado y entra al Gran Edel, al Gran Edel Inferior y al Gran Edel Superior. Y ahí es que ellos sienten placer y ahí es que esos justos pueden ayudar más al mundo. Vamos a hablar de la grandeza de Ravichim en Mayohá. Vamos a contar una historia de la grandeza de Ravichim en Mayohá. Cuenta la historia que fueron dos discípulos a ver a Ravichim en Mayohá. Uno de ellos era el Raví Isaac y el otro el Raví Yehudá. Cuando entraron por la puerta, el Ravichim en Mayohá estaba concentrado en su estudio de Torah. Estaba como así. Ejemplo, Ravichim estaba así estudiando. Abrieron la puerta y entró Ravich Isaac y el Raví Yehudá. Y el Ravichim en Mayohá alzó la vista y vio. Cuando el Ravichim en Mayohá vio a Raví Yehudá, vio que el ángel de la muerte estaba bailando frente a Raví Yehudá. Que es sabido que cuando el ángel de la muerte viene a buscar a alguien, Dios libre, baila y danza frente a esa persona. El Ravichim en Mayohá y dijo. Decreto que quien acostuma a entrar por esta puerta junto a mí que entre y quien no acostuma a entrar junto a mí que no entre. Entonces entró el Raví Yehudá y el Raví Yehudá y con este decreto ató el Ravichim en Mayohá al ángel de la muerte afuera de la puerta. No pudo entrar el ángel de la muerte. El Ravichim en Mayohá y observó que todavía no había llegado el tiempo de Ravichim en Mayohá. Quiere decir que cada persona tiene un momento específico, un segundo, un minuto. Que tiene que morir. Cuando es decretado del cielo. Entonces había decretado un minuto, una hora o un segundo específico. Todavía no había llegado ese segundo y ese minuto. El Ravichim en Mayohá observó esto y se dio de cuenta. Cogió a Raví Yehudá, lo sentó y empezó con él a estudiar Torah. Esa es la hora de estudiar Torah. Entonces dijo a Ravichim en Mayohá y a Raví El Azar, a su hijo, que está enterrado junto uno al lado del otro en Merón. Le dijo, siéntate junto a la puerta, al hijo, a Raví El Azar. Y le dijo, y a quien veas que quiere entrar por la puerta, no le hables, no hables con él. Pues el Satán, que es el ángel de la muerte, se transforma de varios modos. Y si quiere entrar, hazlo juramental, que no va a entrar. Esto sucedió. Mientras tanto, se incorporó el Ravichim en Mayohá y se alzó en plegaria. El Ravichim en Mayohá empezó a hablar con Hashem. Delante del Santo Bendito Ser, le dijo, Señor del Mundo. El Raví Yisai es conocido entre nosotros aquí en este mundo y es uno de los siete ojos de aquí. De los compañeros que rodean a Ravichim en Mayohá. Y es aquí que lo he tomado y dámelo para que permanezca con nosotros en vida. Esa fue la plegaria de Ravichim en Mayohá y a Hashem. Salió una voz de un heraldo y dijo. El trono del Señor, es decir, la Shejiná, que se encuentra siempre cercana del Shaví, de Ravichim en Mayohá. Un heraldo como un mensajero. Ese es como un ángel. Dijo. Que la Shejiná se encuentra siempre al lado de Ravichim en Mayohá. Ella ha anulado el decreto de Ravichim Isaac. Quiere decir que a través de este sadí tan grande que hizo una oración a Hashem, se anuló el decreto de muerte de Ravichim Isaac. Y le dijo. Por lo tanto, es aquí que Ravich Isaac te pertenece y contigo lo traerás cuando llegue el momento que vengas e ingreses al gran Edén para morar. Se anuló el decreto de Ravichim Isaac, gracias a la pregada de Ravichimón. Dijo a Ravichimón. Ciertamente me comprometo llevarlo conmigo. Mientras tanto, observó el Raví Lazar, el hijo de Ravichimón Mayohá, que el ángel de la muerte partía. Pero antes de partir, el ángel de la muerte dijo. No hay ninguna chispa de juicio, ni siquiera como las que se encuentra con la brasa en el sitio en el que Ravichimón Mayohá se encuentra. Incluso el ángel de la muerte sabe de la grandeza de Ravichimón Mayohá. Estos sadikins que Hashem en su misericordia nos ponen sus enseñanzas para aprender, como la que escribió Ravichimón Mayohá y el soal, que tiene tantas cosas y tantos secretos y tantas cosas que no se pueden ni describir de la grandeza que son, que nos acercan a Hashem. Y nos revela tanto misticismo y tantas cosas ocultas que nuestro entendimiento no podemos entender nunca. Pero estos sadikins, en su entendimiento, nos la revelan a nosotros. A través de estas enseñanzas de estos sadikins y la grandeza de estos sadikins, podamos acercarnos a Hashem en cada momento. Que Hashem nos bendiga, que Hashem nos dé el mérito de aprender de las enseñanzas de estos sadikins. Y cada día podamos acercarnos a él en plegaria y en acción. ¡Azaku Baru! ¡Gracias!